Agenda tu consulta del tarot, mándame mensaje a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chule Ruiz, Tarot, La Chule Ruiz o La Chule Ruiz Videos, también me puedes seguir en Instagram como La Chule Ruiz, recuerda que los horóscopos son globalizados y van para millones de personas, más sin embargo la consulta del tarot es individual y va directamente hacia ti, ¿Qué esperas? Con un costo súper accesible a cualquier parte del mundo por videollamada atiendo o gánate también una consulta del tarot y estate al pendiente de mis videos en mis páginas de Facebook que te acabo de mencionar, La Chule Ruiz y en mis cuentas de Instagram y en mi canal de YouTube, La Chule Ruiz. Recuerda que la consulta es súper importante porque esto te va a ayudar a que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos que van a transcurrir o se van a suscitar. Ahora sígueme en todas las redes sociales como La Chule Ruiz y agenda tu consulta del tarot a la brevedad posible. ¿Qué esperas para agendar tu consulta del tarot privada personalizada? No te quedes con tu horóscopo semanal, recuerda que la consulta es amplia, privada y personalizada que va directamente con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la numerología. Manda mensaje a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chule Ruiz, Tarot La Chule Ruiz o en mi cuenta de Instagram, La Chule Ruiz y Rogelio Cuevas Ruiz. Creo que te quedó claro, ¿verdad? Estoy teniendo promociones, así que apúrate porque vas a ganarte quizás una consulta gratis. Sígueme en estas plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es La Chule Ruiz y damos inicio a las recomendaciones astrológicas de esta última semana del 24 de octubre al 30 de octubre. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semanita? Recuerda que el horóscopo es global y es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. No, hay millones de Tauros, millones de Aries, millones de Scorpio. Por eso mi horóscopo es amplio y más personalizado. ¿Por qué? Porque hay millones y millones y millones. Siempre es importante agarrar con lo que te identificas y esto te va a ayudar a tener noción y conocimiento de dichos sucesos que vas a vivir, que vas a transcurrir o sucesos que se van a presentar, ya sean buenos, malos, positivos o negativos. Aquí te voy a dejar mi Instagram, que lo vas a ver a lo largo del video, que se llama Tarot, la Chula Ruiz. Cualquier duda sobre consultas personalizadas, amuletos, limpias, abrecaminos, significado de sueños, mándame mensajito a las 24 horas. Arrancamos con mis queridos y queridas guerreras de Aries. Esta semanita, ¿qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Aries, ¿qué es lo que viene contigo esta semana? Pon mucha atención de lo que estará transcurriendo y lo que se estará suscitando. Será una semana en la cual vas a dudar de tu capacidad y sobre todo se te va a venir abajo algún proyecto, plan o toma de decisión. Las cartas te dicen que tengas cuidado, que te mantengas al margen, que te mantengas firme, que no estés diciendo, no estés publicando, no estés comentando tus planes, proyectos o tomas de decisiones, porque por eso se te vienen abajo. Cartas muy importantes que te dicen que lo que se avecina el mes de noviembre es muy importante, recuerda que noviembre será un mes de cambios y es importante que sueltes y te despojes cosas del pasado. Eso tiene que ver con emociones, con sentimientos, con cosas que traes dentro de ti muy arraigadas. Y si tú no sueltas esto del pasado, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que definitivamente te vas a traer bloqueamientos de caminos y necesitas apertura de caminos, neutralizar esta energía que la traes muy saturada. ¿Qué es lo que vas a necesitar para neutralizar esta energía? Trata de irte a un río, trata de irte a un mar, entre de 4 de la mañana a 7 de la mañana con ropa blanca te metes al río, te metes al mar o te metes a un estanque, de preferencia que tenga agua, y te metes por 3 minutos de preferencia. Es una manera de despojar toda esa energía que traes negativa y apertura de caminos con ropa blanca, retiro todo mal, toda brujería que está en mi contra, abro todo camino cerrado, atraigo éxito, paz, tranquilidad, salud, amor, etc. con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Esto te va a ayudar bastante, mi querido y querida guerrera de áreas. También te recomiendo que vayas a un parque, de preferencia donde exista muchísima forestación, pero que exista un árbol, abrazas el árbol por unos 15 minutos y empiezas a reflexionar y a retroalimentarte. Créeme que te vas a sentir súper tranquilo, súper tranquila. Sé que has estado presentando algunos problemas de salud. Trata de comer mejor, trata de alimentarte mejor, trata sobre todo de no andar comiendo comida en la calle. Ten mucho cuidado con daños de brujería porque tú eres una persona muy propensa a que te hagan daños de brujería en tu caso. Entonces es muy importante que tengas cuidado a quién le comes comida y a quién metes a tu casa. Un viaje en puerta contigo, Aries, por el momento ten mucho cuidado con malos manejos en la parte económica, en la parte del dinero, en la parte financiera. Trata de no prestar dinero, porque cuando prestamos dinero, Aries nos roban la suerte. Tu caso es muy importante de no prestar dinero, saberte administrar. Se te viene bajo un plan, proyecto, como te digo, pero es porque viene algo mejor para ti. Y sí, los que están solteros de Aries, no es momento de ponerte a tener una relación porque obviamente te vas a volver a bloquear. Ahorita necesitas fluir en tus planes, proyectos, tomas, decisiones que vas a realizar. Los que tienen una pareja de Aries, vienen divorcios, separaciones, traiciones o simplemente conflictos. Si realmente quieres salvar tu relación, Aries, es momento de mejorar esa comunicación porque hay mucho choque por ambas partes, de ambos lados, ¿ok? Aries, ¿ok? Números de la suerte que van a estar muy conectados contigo esta semanita, última de octubre y lo que se avecina de noviembre, va a ser el 27, el 42, el 36 y el 22. Colores rojos, 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 amarillos y blancos. El rojo va a ser un color muy fuerte contigo, también el naranja. Trata de visitar al panteón o ir al cementerio a ese muerto que tienes de hace menos de 10 años. Te va a ayudar mucho también a tener un contacto espiritual fuerte y a neutralizar estas energías, ¿ok? Aries, vámonos con los Tauro. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno con Tauro esta semanita? Recuerda, Tauro, suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente grande, ¿ok? Me voy con los Tauro esta semana. ¿Cómo se han estado portando? Tauro, ¿qué es lo que viene contigo esta semana? Tauro, ¿qué es lo que viene contigo esta semana? Muy bien. Ay, Tauro, vienen cosas positivas para ti. Ojo con esto. Trata de no quedar bien con personas. Tú no tienes por qué andar quedando bien en pertenecer a una sociedad en la cual que son amiguitos, que quedar bien o simplemente que hablen de ti. Tú mantente muy al margen. Ahorita enfócate planes, proyectos. Vienen muchos movimientos, muchos cambios laborales. Es momento de que si quieres cambiar de trabajo, se te va a dar. Si quieres cambiar de carro, si quieres vender esto, si quieres hacer compras y ventas, serán muy favorables, ¿ok? Marca cambios importantes contigo en la parte económica, en la parte del hogar. Si quieres remodelar tu casa, básicamente hay que pintar las paredes, hay que limpiar. Recuerda que cuando movemos los muebles, evidentemente movemos energías. Voltea al colchón donde duermes. Entonces, últimamente te veo muy estresado, muy cansada. Trata también de hacerte algún masaje. Ve con algún quiropráctico o alguien que te haga de un masaje descontrocturante o relajante. ¿Por qué? Porque traes mucho estrés, ¿ok? Definitivamente con un quiropráctico que te haga alguna alineación porque sí traes mucho estrés. Tú últimamente el estrés lo agarras en la espalda, en la cabeza, en los pies, en los chamorros, en los tendones de los dedos, de los pies. Entonces, es muy importante consentirte, relajarte un poquito. Trata de no ayudar a personas de tu familia malagradecidas. Tienes gente muy malagradecida en tu familia que nomás te ven como minita de oro o querer tener un beneficio. A veces te cuesta trabajo aceptar que la familia solamente está para fregar. Sé que amas a tu familia y todo, pero también es momento de abrir los ojos, de ver la realidad. Esta carta te lo está mencionando. Te hace mención que es momento de enfocarte en tus prioridades. Tus prioridades son tu salud. Esta operación que has estado postergando y dices, si lo dejas para después, ya sea alguna cirugía de tus dientes, alguna limpieza dental, algo que tiene que ver en tu persona. También en los ojos, el oído. Últimamente vas a traer alguna infeccióncita. Trata de cuidarte también. ¿Por qué? Porque todo eso son síntomas de estrés. Ok, cansancio. Es importante comer súper sano, seguir una dieta y comer sano, como te acabo de mencionar. Los que tienen pareja de Tauro, vienen sobre todo que estarán consintiendo ustedes a su pareja, le estarán comprando un celular, le estarán haciendo algún regalo, algún obsequio, porque los Tauro normalmente van a ser compatibles con Scorpio o con personas que nacen entre octubre, noviembre y diciembre, ya sean en la parte del amor, en la parte sentimental, pero si vienen cumpleaños, festejos, celebraciones que se visualizan, contigo mi querido y querida guerrera de Tauro. Ok, por el momento no te aconsejo que no te me vayas de viaje, que ahorres, que estés más tranquilo, que estés más tranquila. Puntos importantes también estarás arreglando y es importante también que te ponga las pilas en una documentación que dejaste postergada en tiempo pasado que no arreglaste, que quedó allí, que no arreglaste algún documento, algún certificado, lo que sea en cuestiones de trámites, contratos y negociaciones. Sin marca que tú, Tauro, vas a estar soñando últimamente con personas en las cuales haces alguna reconciliación, con personas en las cuales hubo un altercado y ha quedado inconcluso y no ha habido alguna disculpa por parte de estas personas, pero vas a estar soñando con personas que te piden disculpas, con muertes, con ratones, con agua sucia, agua transparente. Recuerda que cuando soñamos con animales rastreros son enemigos ocultos, entonces traes gente vestida de piel de oveja, entonces tienes que tener mucho cuidado también a quien le das tu confianza, porque tú eres un signo que rápido se gana tu confianza, pero así como se la ganan, sabes, sabes abstenerte y mantenerte muy al mar. Ahorita tú no necesitas, tú estás muy bien, Tauro, ¿ok? Tú no necesitas nuevas amistades, necesitas estar concentrado y concentrada en tus prioridades y en tus objetivos, ¿ok? Te mencioné una persona de tu familia enferma, muy necia, muy necio, entonces si estarán queriéndote pedir algún favor, algún dinero, simplemente que estés más cerca de la salud de esta persona, ¿ok? Recuerda también que no eres la única persona que también pueden depender de ti, también hay que ser equitativo y no te sientas mal, porque suelen ser muy hirientes contigo, personas de tu familia, ya sean madres, padres o hermanos, y suelen ser hirientes porque quieren tocarte y saben cómo darte y cómo fregarte emocionalmente, ¿ok? Trata de controlar estas emociones, trata de entender que la gente también es mala, que aunque sea tu familia, también lo que quieren es fregarte, ¿ok? Números de la suerte contigo, Tauro, son el 14, el 27 y el 87, utiliza colores rojos y el amarillo, también utiliza el verde, que te va a favorecer bastante, ¿ok? Números de la suerte, utiliza el 5, el 12, que numerológicamente es muy bueno para ti, 12, el 6, el 22 y el 24, también el 88, será muy favorable contigo, Tauro. Ok, me voy con Géminis, que estará transcurriendo con mis queridas y queridos guerreras de Géminis, esta semanita, recuerda que es súper importante, suscribirte y activar la campanita, para que así tú cada semana, Géminis, escuches tu recomendación, astrológica, totalmente gratis, Géminis. Ok, vámonos con Géminis, esta semanita, puntos importantes contigo, ojo, Géminis, marca carta de la tristeza, esta carta de tristeza, es pérdida, pérdida económica, pérdida de un familiar, que se visualiza, sé que te vas a sentir un poco, ha decaído, decaída, desconcertado, desconcertada, ¿por qué? Porque no van a transcurrir algunas situaciones, como tú quieres que transcurran, recuerda que los tiempos de hoy son perfectos, si de plano ves que las cosas no están favoreciéndote a ti, tú mantente al margen, no apresures las cosas, y pues si no se puede hoy se podrá mañana, hay que cambiar tu actitud para que termine tu actitud, hay que ser positivos, positivas, Géminis. Ok, esta carta también habla sobre todo que no te quedes con las ganas de explorar nuevas cosas, trata de salir de tu zona de confort, eres un signo que traes mucho don, mucha capacidad, conocimiento, trata de hacerle más caso a tu intuición, a tu percepción, a tus sueños premonitores, y no te quedes con los brazos cruzados, trata de sacarle jugo y potencial a esas capacidades que la vida y el universo te dio, también es momento de hacer alguna obra de caridad, hacer algunos alimentos y entregarlos a personas en la calle, o ropa que ya la utilices, hay que regalarla porque se estanca mucho la energía ahí. Recomendación que te voy a dar para la utilización de energías, trata de traer siempre en tu casa, en tu casa siempre un plato blanco con azúcar, canela y sal, en la mesa donde comes, un plato blanco con azúcar, canela y sal, una cabeza de ajos entera, seis limones alrededor, partidos en forma de cruz por la parte de arriba, cada mes cámbiale, y también es muy importante no dormir con los brazos cruzados, porque estás bloqueando energías, mi querido y querida guerrera de Géminis. Ok, marca esta carta, si marca que tienes que tener cuidado con problemas legales, con un fraude, o con algo de que te vayan a querer poner, como a nombre de alguien, con un préstamo, ten mucho cuidado con prestar tu nombre, o con, ay, te voy a poner de referencia, cuidado con esto, porque marca de algún posible fraude, o algún daño en contra de algún crédito, o en algo que tiene que ver con la parte económica. Ok, la carta de la templanza te dice que efectivamente tiene dos puntos importantes, carta de la templanza con la carta de reina de copas. Ok, esta carta habla de que tienes un muerto, en tu caso, vas a, van a estar tus muertos muy conectados contigo, a través de tus sueños, a través de que si vas caminando por la calle, y de repente sale un perrito, un gatito, un conejito, un pájaro, un búho, esto habla sobre tus muertos, que van a estar muy conectados contigo, trata de prender una veladora blanca, y una negra, para que lo malo se vaya, y lo bueno venga. Ok, entonces, préndela a las 12 de la noche, y vas a decir 12 veces, abro todo camino en contra de mí, atraigo paz, éxito, felicidad, salud, y amor. Ok, y vas a decirlo 12 veces, con tu nombre completo y tu fecha, y tienes que dejar que las veladoras de sal, se apaguen por completamente. Ok, mi querido y querida guerrera de Géminis, por el momento también te voy a mencionar, que trata de cuidar, en no comer carne de puerco, ni mariscos, ojo con lo del mar, y ojo con el puerco, ojo con esto, ok, trata también de cuidarte, en problemas de salud cardíacos, alteración en tu sistema nervioso, trata sobre todo de no asustarte, porque no es un signo que por un susto, te puede venir el diabetes, o te puede llegar a un paro, entonces hay que cuidar también las temperaturas, el entrar y salir drásticamente, de un clima a otro, te afecta. Ok, Géminis, por última parte también, no es momento, ahorita por el momento, en gastar en cosas innecesarias, cuida la parte del bolsillo, y la parte de la administración en tu caso, ojo con esto, porque te vas a emocionar, en querer comprar algunas cositas, por alguna aplicación, o porque simplemente está barato, si no lo necesitas, es un signo que puede ser, acumulador compulsivo, acumuladora de cosas innecesarias, siempre es importante tener, lo menos es mejor que lo más, tener lo que necesitas, y esto te hace a que no acumules energías, ok, cuando tú adquieres cosas de segunda, que la verdad, obviamente hay cosas muy buenas, adquieres las energías, que tenían esas personas, por eso es importante limpiarlas, que después te lo voy a explicar, números de la suerte contigo, Géminis, 20, 14, el 13, 27, y el 86, también el 64, utiliza colores naranjas, blancos, y rojos, también en tu caso, que van a estar súper, súper conectados contigo, ok, Géminis, me voy con los cáncer, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando contigo, esta semanita, mi querido y querida, guerrera del cáncer, recuerda que es súper importante, suscribirte y activar la campanita, para que tú así, cada semana, escuches tu recomendación astrológica, totalmente gratis, ok, cáncer, que viene contigo, esta semanita, recuerda, suscribirte, y activar la campanita, para que luego no digas, que a ti nadie te dijo nada, ok, ok, cáncer, qué es lo que viene contigo, una persona del pasado, se encuentra contigo, para arreglar una situación, que quedó postergada, un tiempo pasado contigo, cáncer es momento, de no dar segundas, ni terceras oportunidades, a personas que ya te fallaron, y que te excepcionaron, en tiempo pasado, te estarás encarando, y te estarás enfrentando, con una persona, por eso es importante, tener un control, de tus emociones, impulsos, carácter, coraje, y temperamento, para mucho de los cáncer, embarazos en puerta, embarazos, divorcios, matrimonios, y también habla, si eres hombre, pues evidentemente, vas a ser papá, pero estos embarazos, puede que venga, un miembro nuevo, en tu familia, cuídate de alguna caída, también cáncer, y hay una persona, que te va a decepcionar, y te va a traicionar, esta carta, refleja de que, lo poco que tú sentías, por una persona, la fe que depositaste, es decir, una persona, se viene bajo, y se desborona, te estarán desilusionando, y decepcionando, una persona, de tu familia, la veo con un problema, fuerte de salud, hay una persona, que va a estar como, muy enganchada, en drogas, en alguna, alguna adicción, entonces, ya sea de alcohol, de drogas, o simplemente, en adicción, hay que hacerle más caso, a esa persona, muy llegada, a tu familia, veo muerte, que se avecina, que se visualiza, en los próximos, te puedo decir, que de cuatro, a ocho meses, por la carta, que me está reflejando, pero se visualiza, muy fresca, muy reciente, ok, una muerte, que estará transcurriendo, también te voy a recomendar, muy importante, mi querido, y querida guerrera de cáncer, es muy importante ahorita, el, por ejemplo, yo veo mucho de los cáncer, que van a buscar los exes, personas del pasado, para tener algún reencuentro contigo, ya sabes de cuál, verdad, tienes que tener mucho cuidado, cuando nos volvemos a meter, con personas del pasado, en la parte, pues sexual, porque no deja de ser un pacto, si esa persona, trae un daño de brujería, o trae un daño energético, y trae una energía tan canija, que es lo que pasa, que tú eres de los signos cáncer, más vulnerables a contaminarse, te lo va a pasar, te vas a sentir mareada, te vas a sentir cansado, cansada, vas a traer una serie de emociones, o energías de decaimiento, porque, porque te lo pasa, yo siempre les recomiendo, que tengan mucho cuidado, con volverse a meter, con personas del pasado, porque, porque te me vuelves a bloquear, y lo que construiste, es emocionalmente, energéticamente, pum, se va, entonces, hay que tener más cuidado con eso, es mi recomendación, cáncer, para neutralizar energías, y abrir caminos, te voy a recomendar, que en tu casa, en la puerta al entrar, me vas a hacer una cruz, con cal blanco, la vas a cerrar, la cruz con cal blanco, la vas a cerrar con azúcar, canela, y sal, vas a dejar, que la cruz, desaparezca por completo, puede desaparecer, tanto en un día, como una semana, o un mes, depende tu energía, hay que tener la biblia abierta, en el salmo 91, en la sala, o recibido de tu casa, cáncer, ok, puntos importantes, no me prestes dinero, ahorita, por el momento, te van a estar pidiendo, algún favor, o sobre todo, a prestar dinero en esto, trata también, de retomar algún curso, trata de sacarle, potencial a esa capacidad, y también a ese arte, y talento, que la vida de Dios, usted dio, en el aspecto, de que trata de tomar, algún curso de repostería, sobre todo, de lo que sea, pero te va a ayudar mucho, recuerda que todo es crecimiento, para tu conocimiento, y que una mente ocupada, no tiene tiempo, para pensar en estupideces, cáncer, ok, juégame con números, 62, 34, y 80, también el 10, y el 11, 810, utilízalo también, en 3, ok, utiliza el color verde, utiliza el color naranja, utiliza el color negro, que no es malo, en tu caso, y el verde, que te va a favorecer, bastante, ok, me voy con los Leo, esta semana, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando, en torno a esta semanita, mi querido y querida, que era la de Leo, recuerda, recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que así, cada semana, Leo, escuches tu recomendación, astrológica, totalmente gratis, y luego no digas, que nadie te dijo nada, ok, vámonos con Leo, esta semanita, ok, Leo, la carta de la templanza, te dice, que efectivamente, te van a estar consintiendo, te van a estar achiqueando, que te van a cocinar esto, últimamente, familiares, o miembros de tu familia, te van a estar dando, te van a estar demostrando, que te aman, que te quieren, de alguna manera, en la cual, te vas a sacar un poco de onda, esto pueden ser tus hijos, tu pareja, gente de tu familia, que lleva tu sangre, aquí también te estarán pidiendo, dinero, ayuda, sobre, para aportar, para la salud de una persona, allegada a ti, en tu familia, la carta de la luna, te dice, que tienes que tener mucho cuidado, con información, que se te dice, no lo digas, y eres la primera, y el primero que lo suelta, ten mucho cuidado, con lo que hablas, en donde lo hablas, y con quien lo dices, hay que tener cuidado, con consecuencias, recuerda que toda acción, tiene una reacción, y en tu caso, esta reacción, puede ser negativa, en tu contra, y te puede dejar de personas, por tu lengua, hay que conectar tu lengua, con tu boca, y fijarte las consecuencias, que pueden generar, tus palabras, ok, también eres una persona, que tienes que trabajar, en cómo te refieres, con las personas, te lo he dicho muchas veces, y te lo voy a volver a decir, y si te lo tengo que decir otra vez, es para que entiendas, Leo, ok, trata de recapacitar, y entender, que a veces suele ser, muy despectivo, o muy despectiva, o hiriente, en cómo te refieres, con las personas, y recuerda, y recuerda que dice el dicho, la zorra, no se ve su cola, ni el zorro, y o su, te lo dejo de tarea, entonces, fíjate también, en que tienes, tienes mucho, todos tenemos, puntos negativos, tenemos errores, cometemos errores, y también tenemos, puntos negativos, como virtudes, y defectos, y tienes defectos, entonces, trata de entender, que también, trata de mejorar esto, y si de plano, no vas a decir algo, que aporte positivo, no hables, porque eres exigente, y eres de los signos, por algo eres Leo, eres fuerte, eres un signo, muy explosivo, y trata de controlar, impulsos, carácter, coraje, y temperamento, que esto es súper importante, que controles con esto, ok Leo, en muchos de los casos de Leo, también estarán arreglando, una situación de algún terreno, trámite de contrato, firma negociación, boda, compromiso, divorcio, separación, marca, en muchos de los casos, ya sea que finalicen, o inician algún proceso legal, o en cuestiones de contratos, firma negociaciones, ok Leo, eres muy bueno para vender, para las ventas, trata de, yo siempre te he dicho Leo, que trata de hacer algún negocio de comida, o sobre todo de comercio, en general, te va a favorecer bastante, tienes que pensar, en hacer algún negocio, si no lo tienes, si lo tienes, es importante proteger tu negocio, siempre es importante, bendecir tu negocio, y barrer tu negocio, con azúcar, carela y sal, por fuera y por dentro, Biblia abierta, en el Salmo 91, y siempre prender, una veladora blanca, te va a ayudar mucho, a la tranquilidad, y a la prosperidad, ok, cuídate problemas, que tienen que ver con, en cuestiones del azúcar, te lo he mencionado, en cuestiones que tienen que ver, con tu alimentación, siempre tienes que cuidarte esto, y trata de no ser tan terco, tan terca, hay que no, no te pongas a comer puerco, o cosas que tengan que ver, del derivado del puerco, aguas con esto, y también últimamente, con el café, el café te está alterando, mucho la cafeína, bájale a cosas, que te están haciendo daño, y te me estás pasando, a lanza Leo, ok, un viaje en puerta, se visualiza, y ya estás en trámites, de algún contrato, negociación, pasaporte, visa, o un documento importante, con el gobierno, que estarás arreglando, en los próximos cuatro meses, que se visualiza, ok, Leo, números de la suerte, 20, 14, 36, 62, y 83, utiliza el color, amarillo, blanco, negro, y azul marino, que te va a favorecer, bastante, que están muy conectados contigo, Leo, vámonos con los Virgo, esa semanita, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando, esta semana, Virgo, recuerda, suscribirte, y activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación, astrológica, totalmente gratis, y luego no digas, que nadie te dijo nada, y que no se te dijo nada, ok, no quiero, no quiero pretextos, no quiero errores, ok, Virgo, que es lo que viene contigo, esta semanita, Virgo, estarás muy emocional, muy sentimental, por la caída, esto, caída, no quiere decir, que te me vayas a caer, pero por algo, que se te va a venir abajo, por alguna caída, plan, proyecto, o sobre todo, por cosas que te vas a estar enterando, o cosas que no van a transcurrir, recuerda que también, el universo no va a venir, y te va a tocar, vengo por esto, por esto, por esto, aliviánate, no, también es momento de ponerte las pilas, momento de retroalimentarte, que es lo que estás haciendo mal, que es lo que estás haciendo bien, también es importante tener metas, tener sueños, y trabajar en ellas a tu ritmo, pero no soltarlas, mi amor, ok, es importante, aquí marca también la salud de una persona de tu familia, en la cual la veo, lo veo, o la veo muy negativa, tienes gente muy negativa, y gente muy envidiosa alrededor de ti, que es lo que pasa contigo, tu entorno, que una manzana, echa a perder las demás manzanas, y a veces te cuesta trabajo aceptar, que viene de tu mamá, que viene de tu hermano, que viene de tu papá, o alguien de tu sangre fuerte, y pues, que es lo que pasa, que definitivamente, de eso no es bueno, mi amor, la envidia, o el envidiar a las personas, por cosas que han luchado, por sus sueños, o sus logros, pues, y tú, ponte las pilas también, mi amor, ok, la gente tiene, porque trabaja, y porque, pues, le ha echado ganas, en tu caso, traerás muchas emociones, sobre cosas que no pudieses cumplir, porque también no te me has puesto las pilas, ok, Virgo, continuando contigo, Virgo, aquí marca también, que efectivamente, una persona en peligro de cárcel, o un problema legal, veo que ya has tenido personas en cárcel, en tu familia, pero yo veo algo que estará transcurriendo, relacionado con esto, hay que cuidarte la parte, sobre todo de colitis nerviosa, el column, últimamente inflamado, cuestiones que tienen que ver con el recto, que tienen que ver con el estómago, en general, hay que hacer ejercicio, hay que tener una mente ocupada, si vienen y te hablan de que, fíjate que fulanito, que fulanita hizo esto, hizo el otro, también tú permites, eso a tu vida, y definitivamente, te trae cosas negativas, a tu vida, el chismes o conflictos, que la verdad, que no te deben de importar, cuando llegue una persona, hacia tu vida, aléjala, no la necesitas, mi amor, tú ahorita estás, para crecer, para tener, pensamientos positivos, de construcción, mi amor, de crear, ok, yo te voy a recomendar, Virgo, también para la neutralización, de energías, te vas a hacer el siguiente baño, trata de hervir, dos litros de agua, seis cucharadas, de vinagre blanco, una ramita de ruda, romero, y un trozo de canela, la canela es muy buena, vas a hervir, y de la cabeza a los pies, te me vas a hacer este baño, y esto te va a ayudar muchísimo, a neutralizar energía, y a descansar un poquito más, trata también, de ponerte en la planta, de los pies, vas a agarrar como, como un tape, un tapecito, para que se pegue, vas a ponerme un trozo, un trozo de canela, en la planta del pie, con una ramita de romero, hazlo por dos noches, y créeme que vas a descansar, muy bien al despertar, te lo quitas, y vas a descansar, muy a gusto, y te va a ayudar mucho, a la apertura del camino, créeme que me lo vas a agradecer, Virgo, ok, por última parte, también, es importante, que te mantengas, muy al margen, de un conflicto, porque tú eres una persona, que no sabes reaccionar, ante ciertas, circunstancias, de conflictos, y tienes que pensar muy bien, ok, trata ahorita, de no dejarte llevar, por ningún tipo de venganza, adrenalina, o emociones, que van a estar fuertes, y muy conectadas, ok, también aquí nos marca, que efectivamente, va a estar tu muerto contigo, una persona, que falleció, hace menos de tres, cuatro años, vas a estar soñando, no está descansando, este, lo veo, la veo enojada, molesta, molesto, por cosas, que vas a estar soñando, mira, ponle atención a tus sueños, y verás que sí, que tienes que hacer, llevarle flores al panteón, y de pedirle que descanse, que descanse, que, que, pues, está molesta esta persona, por rencores, y odios que tienen la misma familia, entonces, es importante que le lleves flores, mi querido y querida guerrera de Virgo, ok, y por última parte, ahorita, por el momento, también vienen cambios importantes, para Virgo, si quieren cambiar de trabajo, cambios importantes laborales, despidos, cambios de puesto, o simplemente, si quieres salir de tu zona de confort, es momento que lo hagas, pero primero, hay que tener la vaca, para poder hacer los quesos, es decir, primero, búscate otro trabajo, con la fe, primeramente que nada, con actitud positiva, y ya que lo tienes, pues te sales, pero si es momento, de cerrar ciclos, tú eres un signo también, sobre todo, que se estanca energéticamente, y muy vulnerable energéticamente, ok, mi querido y querida guerrera de Virgo, números de la suerte, 28, 47, 62, y 36, utiliza el color morado, el naranja, y el verde y el amarillo, ok, me voy con los Libra, esta semanita, que estará transcurriendo, que se estará suscitando, recuerda suscribirte, activar la campanita, para que así, tú cada semana, escuches tu recomendación astrológica, totalmente gratis, ok, vámonos con Libra, esta semanita, la carta de la fortuna, marca muy importante, para contratos, firmas, negociaciones, alguna compra, o algo que vas a hacer, en cuestiones de terreno, carro, casa, es importante, mover los muebles de tu casa, darle prioridad a tu casa, arreglar el techo, pintar, paredes de tu casa, con tonos claros, poner una planta de ruda, romper una puerta de tu casa, al entrar, hay que procurar, de hacer alguna limpieza, de cosas que ya no utilices, sacarlas, porque, porque se estanca, también es muy importante, si adquieres cosas de segunda, hay que limpiarlas, porque muchas veces, adquieres las energías, de esas personas, mi querido y querida, guerrera de Libra, ok, aquí nos marca también, divorcios, en uno de los casos, en la carta del divorcio, marca momentos de cerrar ciclos, en muchos aspectos, para Libra, momentos de cerrar ciclos, tanto emocionales, sentimentales, personales, familiares, amistosos, de cosas en las cuales, sabes que ya estuvo, ya aquí no hay avance, es momento de cerrar ciclos, generales, y esto incluye divorcios, separaciones y traiciones, es momento de nuevos comienzos, de nuevos inicios, los que están solteros, de Libra, marcan personas, que van a llegar a tu vida, que te van a mover el tapete, pero van a llegar, muy pasional, ok, muy emocional, y tienes que tener cuidado, y no irte deprisa, mantenerte muy al margen, disfrutar el momento, marca viajes, festejos, cumpleaños, celebraciones, la carta del diablo, te dice que tengas mucho cuidado, con provocaciones, que se visualizan, estas provocaciones, efectivamente, por la carta del diablo, pueden ser que tú caigas, en tentaciones, no salgas después, de las 12 de la noche, de tu casa, que te hablaron, y que te dijeron, el diablo va a estar suelto, para que pase algo, trata de ser más sensato, más sensata, a la hora de tomar decisiones, piensa, qué consecuencias, pueden generar, ok, es momento de cuidarte, en lo que resta, de los próximos 12 días, con esta carta del diablo, aquí también hay una persona, que quiere que tome cierta decisión, si vas a tomar decisiones, que sean por ti, porque las quieres, que no estén bajo influenciadas, por ninguna segunda, o tercera persona, algún enfrentamiento, encaramiento, que estará transcurriendo, por eso es importante, que te mantengas al margen, y que no caigas en la ira, en el enojo, en el coraje, ok, también puntos importantes, trata en tu cama, mi querido y querida, guerra de libra, poner debajo de tu cama, una bandeja con agua, le vas a poner, seis limones entero, un trozo de canela, una ramita de ruda, y seis cucharadas, de vinagre blanco, vas a dejarla, por un mes, si no tienes espacio, debajo de tu cama, en la parte de tus pies, trata de hacer alguna oración, al dormir, al despertar, conectar lo espiritual, estás muy desconectado, y muy desconectada, todos somos seres de luz, y somos seres de energía, libra, cuando nos desconectamos, de esta parte, pues evidentemente, absorbemos toda la energía negativa, ok, vámonos con tus números de la suerte, que es el 27, el 14, el 32, y el 83, utiliza color rojo, verde, y amarillo, que te va a favorecer, bastante libra, vámonos con los Scorpio, esta semanita, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando, en torno a esta semana, Scorpio, que es lo que viene contigo, ahí te va, Scorpio, últimamente, traerás mucha flojera, mucha pereza, de no querer hacer nada, ponte las pilas, no dejes que la pereza, y la flojera, te consuman, ok, estarás como muy adormecido, muy adormecida, porque traes una energía, muy pesada, muy fuerte, lo que yo te voy a recomendar, para neutralizar esa energía, y sentirte un poquito mejor, descansar, trata de irte, a un río, a un mar, a un estanque, métete con ropa blanca, te metes por, de 4 a 7 de la mañana, que es la hora de Jesús, con ropa blanca, por 3 minutos, y dices, despojo toda energía negativa, en contra de mí, atraigo tranquilidad, paz, éxito, bienestar, productividad, todo lo que tú quieras, por 3 minutos, estirando los brazos, y es una manera, de despojar toda la energía, que traes acumulada, que has adquirido, porque eres de los signos, más energéticos, que acumulas, muchísima energía, y vas a despojarla, la vas a soltar, y créeme, que te vas a sentir bien, si no puedes hacer esto, porque el frío, que por el calor, que porque te hace daño, la recomendación también, que te va a ayudar bastante, vas a hacerte un baño, definitivamente, vas a hervir, unos 2 litros, a 3 litros de agua, y vas a colocar, 6 cucharadas de vinagre blanco, un trozo de canela, vas a poner una ramita de ruda, romero, y vas a hervir todo esto, con 6 cucharadas de miel de abeja, que te va a ayudar bastante, hierves, y de la cabeza a los pies, te haces el baño, y santo remedio, esto lo vas a hacer del baño, si no haces lo del estanque, o del mar, lo vas a hacer cada 15 días, 3 veces por 15 días, ok, Scorpio, los que tienen pareja de Scorpio, traten de ser más comprensibles, con su pareja, su pareja da todo por ustedes, y a veces tú eres egoísta, y tú no tienes el mismo ritmo laboral, o el mismo estrés que tiene tu pareja, trata de ser más comprensible, los que tienen pareja, con sus parejas, ok, trata de ser más comprensible, apoyar más a tu pareja, en el caso, porque tu pareja, se estresan mucho las parejas de Scorpio, ok, los que no tienen pareja de Scorpio, definitivamente, no se pongan a andar con el equivocado, en lo que llega el indicado, la indicada, tengan mucho cuidado, porque esto te puede salir contraproducente, Scorpio suele involucrarse, con personas peligrosas, con personas de que no, 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 es cuando tú quieras, es cuando yo quiera, con eso te digo todo, entonces, tengan mucho cuidado con jugar con las emociones, o con a ver qué pasa, o no es nada, pero le estás dando aquelito aguas con eso Scorpio, ten mucho cuidado con emociones y sentimientos, que tú estás provocando hacia otras personas, y que pueden salir contraproducentes, ok, cuídate también de no andar comiendo mucho en la calle, Scorpio es un signo muy vulnerable, a enfermarse el estómago, inflamación, tifoidea, colitis, entonces ahorita no te pongas a comer en la calle, es bajo tu responsabilidad, los mariscos, cuídate mucho, cuídate mucho de los sushis, aguas con esto, y con carne de puerco, ok, Scorpio también, ve un viaje que hay probabilidad que se haga, festejo, cumpleo, celebración, vas a salir, en los próximos tres meses, sales de tu ciudad, ve un viaje, y vienen festejos, cumpleaños, te van a invitar para que seas padrino, madrina de algún evento, y pues lo vas a aceptar, trata también de mantenerte muy en margen en lo que vas, no te involucres tanto con tu familia, si ya sabes cómo es tu familia, para que le buscas ruido al chicharrón, ok, también sigue con tus actividades de ejercicio, hace ejercicio, come más saludable, porque Scorpio es uno de los signos como que les cuesta más trabajo, bajar de peso o estar en forma, verdad Scorpio, última parte, te menciono que si marca un enfrentamiento, encaramiento, también si no estás a gusto en el trabajo que estás, búscate otro, con actitud positiva, prende una veladora verde, y pídele al santo San Benito, pero también tú le puedes pedir a la muerte, a la santa muerte, ok, le puedes pedir, yo nomás te paso el dato, y pide lo que, pide lo que deseas y lo que quieras, porque, porque ahora Scorpio está de festejo y está de cumpleaños Scorpio, así que tu energía va a estar muy conectada con el universo y con los santos, y con lo que tú pidas, ok, lo que quieras, números de la suerte, 24, 32 y 83, también el 11, el 10, el 22, utiliza colores dorados, utiliza el negro, el rojo, el amarillo, el azul rey, y el azul cielo, ok, Scorpio, me voy con un Sagitario, esta semanita, que estará transcurriendo, y que se estará suscitando con Sagitario, esta semana, ok, que viene contigo Sagitario, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación astrológica, a ver, Sagitario, ok, Sagitario, que es lo que viene contigo, puntos importantes, que tienes que poner mucha atención, marca también, cierre de camino, se termina bajo algún proyecto, plan, o toma decisión, veo que se te vas a andar un poquito triste, aguitado, aguitada, porque, porque no van a transcurrir unas cosas muy favorables para ti, eres un signo que tú tienes que, tu propósito tienes que, lo que tienes que hacer es buscar solución, y no culpables, porque eres un signo de que de volada buscas culpables, no, hay que buscarle solución, ok, el tiempo pasa y no perdona, ahorita tú tienes que enfocarte en controlar, emociones, sentimientos, estás arrastrando cosas del pasado, estos tipos de cosas del pasado que estás arrastrando, son corajes, remordimientos, frustraciones, emociones, sentimientos, las traes a tu presente, y te traes bloqueamiento de camino energético, necesitas depurar esto, para poder avanzar, trata de ir a la iglesia, trata de sentarte, trata de orar, trata de pedir, levantar el rostro, pedir, desealo con el alma y con el espíritu, traes una conexión fuerte, la carta esta te dice que Dios está manifestando en tu vida, a través de situaciones, personas y circunstancias, pídele, te lo dará, pero no te olvides, sea agradecido, sea agradecida, también es momento de hacer algo por la gente que no tiene, ropa que ya no utilices, hazte unos taquitos, unos burritos, unas tortitas, algún alimento hay que entregarlo a la calle, ok, recuerda que el alimento, es sagrado, y hay que entregárselo a personas que no tienen, así sea un taco o un alimento, estás haciendo, haz el bien, sin ver a quién, ok, mi querido y querida guerrería de sagitario, también aquí nos marca, que efectivamente vas a andar molesto o molesta, con algún miembro de tu familia, incluso puede ser con pareja, ok, los sagitarios andarán muy fértiles, para ser mamá, para ser papá, si quieren buscarle la tarea a la cigüeña, es momento de que lo hagan, pero también, si no, pues quieren salir, pues pónganse en protección, porque marca mucha fertilidad para ustedes, de lo que es ahorita, todo noviembre, o sea, todo noviembre se visualiza con ustedes, ok, sagitario, también aquí marca que te estarán tomando en cuenta, para alguna celebración, para algún festejo, y pues, ya sabrás tú si vas o no vas a esta celebración o festejo, ok, puntos importantes contigo en cuestión de tu salud, cuídate de caídas, de cortadas, de lesiones, veo alguna caída, alguna lesión, cortadas, trata también de tener cuidado con cuestiones que tienen que ver con la presión, pero cuestiones que tienen que ver como con el corazón, con lo cardíaco, trata de no tomar bebidas energéticas, ya sabes de cuáles, trata de tener cuidado más con la cafeína, con el café, no veo que te vaya a caer muy bien, entonces trata de controlar lo que estás consumiendo en azúcar, es porque vas a tener problemas en cuestión del azúcar, y en cuestión que tienen que ver también con el corazón, como te menciono, que te vas a sentir un poquito con síntomas raros, que ya los vas a presentir, cuídate con la circulación de tus piernas, con la asiática, no cargar cosas pesadas, con lastimarte la espalda, mi querido y querida, agrega de sagitario, también te menciono, por última parte, más, hay más sagitario, por última parte, otra cartita para sagitario, otras dos, sagitario, por última parte, si se visualiza una muerte, esta carta, esta te la está mencionando, esta te dice una muerte, pero tiene dos significados contigo, te voy a dar el significado negativo, que es una muerte, que se visualiza en los próximos, de lo que es, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, una muerte de una persona llegada a ti, trata de cuidar tu salud, también, te lo dice las cartas, esta carta te lo dice la carta de la muerte, tiene que ver con la salud, y tiene que ver con nuevos comienzos, momentos de comenzar nuevas, nuevas historias, momento de emprender nuevos vuelos, de invertir, de relacionarte con nuevas personas, entonces aquí habla momento, de retroalimentarte, nuevos comienzos que se visualizan contigo, números de la suerte, 20, 64, 32, 83, y 57, utiliza el color rojo, morado, verde, y el azul rey, también el blanco, te va a ayudar bastante en neutralizar energías, vámonos con los Capricornio, que viene con Capricornio esta semanita, yo te lo voy a decir, ok, Capricornio, que viene contigo esta semana, ok, Capricornio, puntos importantes contigo, habla que efectivamente, momento de emprender, momento de crear, momento de invertir, contratos, firmas, negociaciones, trámites, actualizaciones, documentos, relacionarte con personas, marca, emprendimiento, empoderamiento, será muy favorable para ti, momento también de retomar alguna situación, que dejaste postergado, inconclusa, en cuestiones de trámites, contratos, firmas, negociaciones, momentos de cerrar ciclos, también, en la parte laboral, la parte de alguna relación, veo también, sobre todo, que si de plano esa relación, en la cual tú estás, mi querido y querida, guerrera Capricornio, es momento de finalizar, una relación, en la cual ya no hay futuro, momento de nuevos comienzos, los que están saliendo, con una persona, y que tienen poco tiempo, marca relación estable, los que no tienen pareja, marca que efectivamente, no te pongas a preocuparte, que no ha llegado el amor, a tu vida, el próximo 2023, pinta más mejor para ti, en la parte emocional, sentimental, enfócate en tus prioridades, planes y proyectos, recuerda que no van a venir, y te van a tocar, está Scorpio, no va a ser así, ok, puntos importantes contigo, también, perdón Capricornio, no van a venir, y te van a tocar, Capricornio, estás aquí, pues no mi amor, es importante, Capricornio, buscar las oportunidades, mi amor, recuerda que también, los muertos que tú tienes, no te van a, no te va a caer todo el cielo, el universo, no te va a poner todo, todo en charola de plata, también es importante, tu actitud, y sobre todo, que tengas hambre, y tengas ganas de hacerlo, no te van a tomar en cuenta, en muchos de los casos, de Capricornio, en la parte laboral, en algunas cosas, o en la parte familiar, de algún plan, proyecto, vas a sentirte, un poco de caído, de caída, esta carta te dice, de la carta, pues aquí te lo dice, derrota, te vas a, va a haber una situación, en la cual te vas a sentir derrotado, te vas a sentir atacado, tú tienes que cuidarte, Capricornio, de brujerías, hechizos, o trabajos, ocultos, que quieran realizarte, protección, bien importante, vas a agarrar la prenda roja, que ya no utilices, seas hombre o mujer, la vas a recortar, vas a agarrar unas tijeras, así, la vas a recortar, en forma de tira, la vas a dejar remojando, por 24 horas, con, vinagre blanco, 6 cucharadas, un trozo de canela, una ramita de ruda, romero, y, vas a dejar que, que, que se quede por 24 horas, vas a exprimirla, y te la vas a amarrar, en la muñeca derecha, que es con la que das, o con la que recibes, con tres nudos, y, deja que los nudos, se desaparezcan, se, 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 quiten solitos, esto te va a ayudar, como mecanismo de defensa, hay que protegerte la cabeza, ok, mi querido y querida, guerrera de capricornio, siempre hay que cuidarnos aquí, porque por aquí, entra el mal, traer alguna gorrita, algún gorrito, es muy importante, que lo hagas, ok, pero, te dice en la carta, que también tienes que tener cuidado, en que tú eres muy comunicativo, muy comunicativa, que, cuida lo que publicas en redes sociales, lo que hablas, en donde lo hablas, recuerda que la envía, tiene un sueño muy ligero, y se manifiesta, y se viste de mí, se viste de familia, o de amistad, entonces, uno de tus peores problemas, es que eres comunicativo, comunicativa, entonces, si marca puntos importantes, que se van a concretar, pero, por tu actitud, o por tu lengua, pues, haces que no, tu energía, hace que no transcurran, entonces, trata de mantenerte muy al margen, de, de lo que opinas, ¿por qué? porque hay personas que nomás, te meten el dedo en la boca, y pues, tú te la crees, entonces, trata de, 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 de hacerle más caso a tu intuición, y a tu percepción, ok, trata de tener un contacto más espiritual, vete a un parque, vete a un río, vete a un mar, vete a meditar, es importante también, que desahogues, que llores lo que traes dentro, que no has podido sanar, que no has podido liberar, es muy importante, que lo hagas capricornio, ok, cuídate de problemas, en cuestiones nomás de salud, tú tienes que tener mucho cuidado, con lo que es el sobrepeso, que te va a traer problemas, que pueden ser, pues, cardíacos, que pueden ser, en cuestiones del azúcar, aguas con esto, con el hígado, y trata de tomar más agua, con los riñones, ok, capricornio, números de la suerte, 17, 24, 45, y 50, también utilízame el 15, colores rojos, y también el morado, el amarillo, y el azul, que te va a favorecer bastante, ok, me voy con los acuarios, esta semana, que es lo que viene con acuario, esta semanita, ok, que viene contigo, mi querido y querida, querida de acuario, recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación, astrológica, totalmente, gracias, acuario, que viene contigo, esta semana, ok, acuario, es momento, puntos importantes, es momento de consentirte, de apapacharte, de si tienes ganas, de tomarte ese refresco, de comerte esto, de comerte el otro, es momento de consentirte, porque te es autolimitador, es un signo, muy, que te exiges demasiado, autoexigente, entonces, trata también, de descansar, de comer, de comerte lo que se te antoja, de meditar, dormirte, y levantarte a la hora, que se te dé la gana, trata de descansar, tu fin de semana bien, ok, es importante el descanso, porque traes mucho cansancio, mucho estrés, marcan chismes, conflictos, que estarán transcurriendo, te estarás encarando con una persona, marca una persona del pasado, que viene en tu presente, con intenciones de querer, enfrentarte, o encararte, ok, trata de mantenerte muy al margen, en no dar segundas, ni terceras oportunidades, a personas que ya te fallaron, y que te excepcionaron el tiempo pasado, un viaje contigo, contrato, firma, negociaciones, trámites, actualizaciones, documentos, serán favorables, esta carta habla de una persona, que te quiere tumbar, que te quiere ver mal, que te quiere poner el pie, y esto puede ser en la parte laboral, o en la parte de la familia, puntos importantes, no publiques nada, de tu vida personal, en redes sociales, porque nomás están observando, que estás haciendo, ok, en boca cerrada, no entran moscas, y no generas más envías, de las cuales ya tienes, cuídate de problemas, que tienen que ver con la espalda, que tienen que ver con los pies, y que tienen que ver con la cabeza, estrés, cansancio, infecciones en el oído, aguas con esto, ok, y es importante también, una de las mejores limpias, y aperturas de caminos, que yo les he mencionado, acuario, raparte, si eres hombre, rápate, y el cabello, que con el que te rapaste, júntalo, lo vas a guardar, y lo vas a poner, en una bolsa negra, le vas a hacer tres nudos, la vas a guardar, y la vas a enterrar, ojo, trata de enterrarla, en el patio de tu casa, atrás, si no la puedes enterrar, aguárdala, simplemente que esté bien aguardada, y después te voy a decir, que vamos a hacer con esto, ok, es importante raparte, si eres hombre, si eres mujer, pues mucho mejor, pero yo sé que no cualquier mujer, se rapa, siempre cuando te rapas, tu energía se renueva, renace el ave fénix, si estás, el peor momento, que estás pasando en tu vida, de luto, que no estás superando, alguna pérdida, rapate, y créeme, que vuelves a recuperar, tu seguridad, y tu energía, raparte, conectar la parte espiritual, necesitas trabajar más, en tu salud física, mental, y emocional, acuario, es muy importante esto, cuidado con robos, y pérdidas materiales, trata de no andar tan distraído, tan distraída, aquí marca también, no me estés prestando dinero, ten mucho cuidado, con qué favor haces, porque marca robos, o pérdidas materiales, cuando prestamos dinero, nos roban la suerte, acuario, ok, puntos importantes, también con acuario, en la carta del amor, marca los que están iniciando una relación, será favorable, los que ya tienen una relación larga, es importante que mejoren la comunicación, porque si marca algún trompiezo, o simplemente que cada quien está yéndose por su lado, ok, los que están comenzando con alguien, no lleven prisa, tranquilos, tranquilas, ok, los que no les ha parecido nada, es momento, por algo no te está pareciendo nada, es momento de enfocarte, en tus prioridades, sueños, y mentas, tener misión y visión, ok, recuerda acuario, que si no estás dispuesto, dispuesta a sacrificar algo en tu vida, jamás tendrás nada, y jamás serás exitoso, trata de no tenerle miedo al éxito, y trata de ir, si vas, vete con toda la carne en el asador, mi amor, ok, números de la suerte, 14, 13, 22, 86, y 57, utilízame colores blancos, azules, y verdes, que te van a favorecer, bastante, me voy con Pisces, que es lo que viene con Pisces, esta semanita, puntos importantes contigo, Pisces, recuerda suscribirte, activar la campanita, para que cada semana, escuches tu recomendación astrológica, Pisces, efectivamente, andrás muy emocional y sentimental, los Pisces son muy emocionales, sentimentales, te estarán haciendo enojar, te van a sacar el tapón, como decimos acá, va a haber una persona, que te va a sacar de tus cinco sentidos, Pisces es muy espiritual, trata de abrazar un árbol, mi amor, vete a un parque, abraza el árbol por cinco minutos, de preferencia quince, medita, retroalimentate, y créeme que te va a ayudar, en este problema de salud, de ansiedad, de estrés, o de presión, los Pisces van a sufrir ansiedades, depresiones, estrés, y van a sufrir también, que van a ser muy emocionales, sentimentales, trata de recuperar tu seguridad, eras más seguro, más segura, son muy platicadores, pueden ser muy buenos comunicadores, muy buenas comunicadoras, pueden ser doctores, también estilistas, tienen mucho arte, capacidad, dones y talentos, trata de diversificarlos, y creer más en ti, Pisces, ok, vas a visitar a un miembro de tu familia, ya sea que vayas al panteón, o una persona que aún esté viva, en tu familia, también se va a aparecer en tus sueños, un muerto que va a estar contigo, y que no te va a soltar, sé que últimamente, la muerte ha estado muy fuerte contigo, y has pensado, en que si te mueres, o que pasará con la muerte, la muerte va a estar fuerte contigo, recuerda que es lo más seguro que tenemos, trata de vivir, y disfrutar al máximo, no te pongas a pensar en cosas negativas, porque somos lo que pensamos, mi amor, ok, Pisces, trata de comer más sano, a ti te ayuda mucho el ejercicio, el que tengas una mente ocupada, recuerda que una mente ocupada, no tiene tiempo para pensar en estupideces, y te lo he dicho muchas veces, Pisces, ok, trata de tener tu mente ocupada, en alguna actividad, en hacer ejercicio, en caminar, en algún deporte, la yoga, el deporte que sea, o tu mente que esté ocupada, esto te va a ayudar, a que no traigas, enfermedades psicológicas, y emocionales, porque tú eres un signo, que te creas las cosas, en la cabeza, ojo con las alergias, trata de tener cuidado, también con alguna picadura, de algún animal, ojo con esto, y también hay que ir al doctor, porque tú eres un signo, muy decidioso, que te tomas esto, que te tomas lo otro, das el consejo, pero no lo tomas para ti, entonces no te estés, ya te lo he dicho yo, verdad, no te automediques, o si estás presentando, un problema de salud, vea al médico, vea al doctor, muy importante, ok, los que no tienen pareja, de piscis, marcan relaciones peligrosas, que no van a ser aptas, por el momento, trata de enfocarte, en tus prioridades, los que tienen pareja, de piscis, si vienen conflictos, que ya no te aguantas, mi amor, ya no te aguantan, también tú no eres, una perita en dulce, piscis, trata de controlar, tus impulsos, carácter, coraje, y temperamento, eres fuerte, eres hiriente, y también pues, no hagas lo que no te gustaría, que te hicieran, viaje en puerta, contrato, firma, negociación, si quieres hacer algún cambio, en tu casa, quieres comprarte teléfono, o vender algo, tu vehículo, carro, o algo que tenga que hacer, con compra o venta, será favorable, siempre y cuando, acompañado o acompañada, con alguien, ok, mi querido y querida, guerrera de piscis, también trata de distraerte, el encierro, te trae, cosas negativas, y te perturba tu mente, trata de caminar, en un parque, si no quieres, estar en un lugar concurrido, pues trata de meditar, de hacer algo diferente, porque, porque esto te trae, cosas negativas, mi amor, ok, cuídate en problemas, que tienen que ver con, más que nada, con la ansiedad, como te mencioné, pero también, no estés tomando tanto café, no tomes tanto refresco, no tomes, no comas tantas harinas, o dulce, cuidado con esto, ok, trata también, de bajarle un poquito, a lo que sabes, que te hace daño, y que te ocasiona, problemas de salud, y si es una persona, de tu familia, estará pasando, un momento difícil, por cuestiones de salud, y se venció la muerte, en los próximos tres meses, que lo había mencionado, verdad, Pisis, bueno, tus números de la suerte, Pisis, es el siete, el cincuenta y tres, el cuarenta y ocho, y el veinticuatro, utilízame colores, que te van a favorecer, el amarillo, el azul, el rosa, el dorado, el café, el naranja, te va a favorecer, bastante, Pisis, ok, trata de no dormir, con los brazos cruzados, trata de no dormir, con espejos enfrente, trata de, antes de dormir, y al despertar, una oración, de la magnífica, Padre nuestro, alguna oración, que te guste más, o que te identifiques, ok, es muy importante, que hagas esto, mi querido y querida, Guerra de Pisis, nos vemos la próxima semana, mi nombre es Lachule Ruiz, cuídense mucho, les mando muchos besos, y muchos abrazos, nos vemos la próxima semana, bye. Si te gustó tu horóscopo semanal, no olvides, dejar tu comentario, dejar tu like, y compartir tu horóscopo semanal, recuerda que también, tenemos el canal alterno, de horóscopos mensuales, semanales, y toda la parte espiritual, se llama, horóscopos con Lachule Ruiz, te voy a dejar aquí, la información, para que luego no digas, que no se te dijo, me puedes mandar, a cualquiera de mis páginas, y redes sociales, en Facebook, te voy a dejar aquí abajito, en Instagram, para que me mandes, lo que quieras escribirme, yo te estaré contestando, igual si quieres, información de consultas, personalizadas, ahí estaré, respondiéndote. Ey, recuerda suscribirte, y activar la campanita, para que te llegue, la notificación, de todos mis videos exclusivos, lo mejor de todo, es que es gratis, y no tiene ningún costo, activa la campanita, suscríbete a mi canal, y luego no digas, que no te dije, ¡Gracias!